El trabajo que se hace es cómo está el territorio Jambaló, el tema amenazas, tema de presencia de actores armados, tema de homicidio, tema de también conflictos en la sociedad, en familias como personas y que eso nos permite como un monitoreo. Entonces cada mes o cada dos meses, cada tres meses, cuál es el porcentaje que está subiendo o en otros baja, como para tener claros un panorama en el resguardo y así mismo las autoridades tradicionales nos puedan ubicar y dar un informe a las juntas de acción en las veredas para que puedan pues cuáles serían las estrategias o las alternativas que se puedan buscar en ese tema. Como el semáforo que se maneja, rojo, amarillo y verde, cuál es el tema que para, cuál es el tema que hay que pensar para poder continuar con el ejercicio y si está en verde pues listo, no habría nada, pero más vemos que está entre rojo y amarillo, entonces en ese sentido el trabajo es duro para que mantengamos pues en el color verde pero que eso tiene futuro y que digamos que no hay problema pues si los hay. ¡Gracias! ¡Gracias!